Bienvenidos a Desde la Quinta Dimensión. Antes que nada me gustaría hacer la aclaración. Depende de cómo vayamos a editar esto, es muy probable que nos vean vestidos distintos, en un lugar distinto. Ayer hicimos un intento de grabación, estuvimos una hora hablando boludeces y la cámara solamente grabó 6 minutos. Mamá, soy youtuber. Vamos a hablar de Tenet, la nueva película de nuestro amigo, tu amigo, Christopher Nolan. Tenet es un acrónimo de tu vieja, como yo decía, no, o de Tenet. Es como Carlos Saúl Menem. Es como Neuquén, sin la tilde es Neuquén. ¿Al revés? Sí. Puedes hacer Neuquén y... Pueden hacerlo en sus casas. Una película que al principio puede ser media tediosa, media rara, decir, che, este tipo está haciendo un pochoclo muy vacío. No se entiende un carajo. Y de repente, las cosas van para atrás, se mezcla una línea de tiempo con otra. No lo expliqué para el orto, pero bueno. Pero él también, así que no pasa nada. Exacto. Protagonizada por quién? El hijo de Denzel Washington. Washington Jr. Y... Nuestro próximo Batman, Robertito Pattinson. Que está rubio. Vamos a un corte comercial. Liutuda, venga para acá. Vengan ya. A ver, vengan ya. Este es el principal arco de morón. A ese hijo de puta lo vamos a traer vivo o muerto. Tráiganlo vivo, idiotas. No se ponga así, jefecito. Tómese un té. La puta que las parió. ¡No! ¡No! La puta que las parió. Volvimos de corte comercial. Tenés cuenta la historia de Washington Jr., que es un agente del FBI y de la CIA, que tiene que intentar... Tiene que impedir, supuestamente, el fin del mundo. Es decir, es una especie de James Bond de Nolan, pero en un momento Nolan lo complica todo. Y el tiempo va en reversa, al mismo tiempo que el personaje es... Va, linealmente para adelante, mientras que otras cosas pasan para atrás y termina siendo como un bucle, de alguna forma. No sé si es un bucle per se, pero sí, en determinado momento la película intenta, con énfasis en intenta, desdoblarse, digamos, o partirse a la mitad y volver hacia atrás sobre los mismos pasos, o casi, explicando cosas que vimos que iban para atrás al principio y que se explican... Para mí se explican... A partir de los 40 minutos, más o menos, empieza a tener sentido la película. La película, demasiado tarde, yo creo que hay mucha gente que no abandona porque es Nolan, como en mi caso, pero yo realmente lo estaba viendo y decía, no, ¿qué es esto? ¿Esto es un desastre? Más allá que el protagonista es muy malo, es un... Ah, es el hijo de Denzel Washington, pero no heredó nada bueno de Denzel Washington. Es como un Sebastián Esteban y ponele. Muy raro en la película, hay gente muy petiza y gente muy alta. Muy alta, es rarísimo. Sin ningún tipo de orden ni patrón. Después tenemos un par de actores petiches de Christopher Nolan, como... Batman. No, patrón sobre Batman. El otro de Batman, el viejo. El del Fernández. Michael Caine. Michael Caine. Michael Caine. Michael Caine. Vos decilo con seguridad. Michael Caine. Bueno, tenemos a este actor, aparece en el tráiler y cuánto está en la película? Un minuto. Y es un rico riéndose de los pobres. Lo mal que empilcha el negro y el negro está bien empilchado. Eso. Así que... Es polémico. Son los sueños húmedos de Christopher Nolan por esto de intentar ser millonario que viene mostrando en algunas películas cada tanto. Para mí me parece es un producto interesante. Desde el lado técnico tiene cosas que son increíbles que no se saben cómo carajo los hizo. Desde el lado argumental es una película que se basa más en la historia que en los personajes. Los personajes pueden ser cualquiera. Puede ser tu vieja, o yo, o Juan, o Reca, no importa, o dinosauriosaurio, no importa. Lo que importa es el argumento. Y ahí es donde tal vez falla. ¿Qué nos gustó de la película? Machaca. Machaca para atrás, para adelante, efectos especiales del carajo. Gran momento de la película, las tres piñas al pecho. Sí. Hay escenas de acción que realmente al principio decís... Pero después, cuando avanza la película decís... La resolvió re bien Pattinson. Mucho carisma. Sí. Más que el protagonismo. Más que el protagonista. El protagonismo. Yo que la vi, no entendí un carajo. Básicamente no entendí nada, pero estaba Pattinson tirando facha. Era el tipo que estaba ahí atando cabo. Lo que decíamos es que hablaba mucho. Osoros viaja de vuelta en tiempo. Y se encuentra el intrepitivo reporter. November O'Brien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un dinosaurio hablante? ¿Un persona hablante? Me gustaría que podamos ir a... Pero el tipo es un... Como que resuelve, le pone como... El dinamismo que no pone el protagonista al grone, lo pone Pattinson. Y eso lleva adelante bastante. Porque las escenas de acción sí, estás como en un momento en rápido y furioso. Pero después hay momentos que es como... Una mezcla del personaje introspectivo y a la vez tiene que ir para adelante y como que... Termina medio confuso. O sea, un actor carismático, el final hubiese sido a los tiros. Tipo, salían serpentinas, fuegos. Como, uh, mirá. Ahí cierra todo. Pero fue como... Yo leí en internet. O sea, está chequeado. O no. Que para esta película, Nolan contrató a una nueva asistente. Y entonces era como el debut. Ya saben, truco para ser exitoso en el cine, tener un asistente y tirarle todo el peso, la carga total. Aparte de todas las películas tenés un asistente nuevo. Entonces, si algo sale mal es que es nuevo. Qué trucazo. Y a la película siguiente está muerto, ese asistente, porque no superó la prueba. Otro de los puntos a favor que tiene la película, excelente banda sonora de Ludwig Goransson. Va a estar apareciendo acá, sobre mi cara, para taparme la cara. Tu cadáver, pensé que iba a ser. Tu cadáver. Compositor de la banda sonora de El Mandaloriano. Para mí, véanla, la pueden llegar a odiar, o la pueden llegar a amar. No es ni la mejor, ni la peor de Nolan. Yo, Mariana Reca, que detesto a Christopher Nolan. Odiadora serial. Estuvo bien. Mirala como una pochoclera. Yo Juan Manuel Castro, que me gusta Spider-Man y no conozco nada de Nolan, diría, vean un par de películas de Nolan antes, porque si no va a ser como muy brujo. Esto va a ser un desastre. Este muñeco no me representa. ¿Alguna vez te pasó esto? Ahora tenés los muñecos de Weiss Toys. Los muñecos que querías. Los muñecos all inclusive. Tenés al hombre calavera sin brazos. Al Terminator Scioli. Al Spider-Man sin un brazo, que está en cuatro patas y no se sabe por qué. Tenés al Spider-Lobo, sin los antebrazos. Tenés a la Tortuga Samurai también, que le faltan los bracitos. Todo eso tenés. Ya sabés, Weiss Toys. Este es el lugar de tu vida de mierda. Atendido por Spider-Juan en Galería Tu Vieja en Ramallo 31. Ah, hola. Nos agarraron justo haciendo un programa de La Quinta Dimensión. Algo pasó ahí. Sí. ¿Querés parar? ¿Te fijabas, Juanchi? Si estabas grabando. Ya está crepando. ¿No se veía la pared esta, o no? No. ¿Vos te llegabas a ver hasta dónde? Lo que no me gustó de Tenet, el protagonista, Denzel Washington Jr. Mamita, es una madera total y es increíble que Nolan, que siempre elige un buen cast, haya elegido un chabón que, nada, es una madera y se nota mucho que es una madera. Reca, no, les va a explicar por qué. Y después los baches. Tiene muchos baches al principio de la película, tiene como media hora de más. Tiene algunas cosas bastante pretenciosas, yo se las perdono, pero sé que para todo el público no es. Suele ser medio engorrosa al principio y creo que la gente tiene que tenerle demasiada paciencia. Para mí, si tenés que esperar como media hora, cuarenta minutos de una película para que te enganche, algo está fallando ahí y es una excusa, es una paja mental de Nolan, de mirá, mirá lo que hago, mirá, mirá, todo lo que hago, soy un genio. Un científico del carajo. Y no, Nolan, sos un director, pero estas teorías científicas que crea él, que algunas tienen un poco, algunos baches de repente, no sé si las salvan por completo. La película no es la peor, la peor Batman asciende, como ya dijimos, pero hay cosas que no me cierran. Sí, en cuanto a lo que es el protagonista, que bien decías recién, hay una cuestión que se ve que a él tampoco le cerró, no sé qué tipo de canje habrán hecho con un Denzel Washington. Vas a trabajar en la próxima película. Tiene bocha de cortes de montaje sobre planos de él, cortes rarísimos, que decís, esto no fue intencional, acá están tapando alguna cagada, o el chabón no se acordaba las líneas de diálogo, o muy malo actuando. Y tiene algo que para mí es el gran error, pero que es la razón por la cual detesto a Nolan, que es muy pretencioso. Podría haber hecho John Wick para atrás y estaba bien, porque es tan bien las pelis pochocleras, están bien las pelis de acción, hace falta que te enrosques y digas, yo soy Christopher Nolan y voy a contar una teoría súper pretenciosa 18 veces y no se va a entender nada y me voy a pisar. No, o sea, realmente, qué sé yo, una boludez en el tiempo y algunas cosas se prenden en fuego, otras se congelan y que te lo explique tu vieja, pelotudo de mierda, anda a mirar mi película. Para mí, ese es el gran error de John. Sobre, trata de sobre explicar además las cosas. Y peca de pretencioso, como si, estaba bueno el efecto, explotan cosas, ¿no? Michael Wayne no te explica por qué explota un auto cuando choca, explota, y está bien. Yo no soy un consumidor habitual de Nolan, entonces he visto las de Batman y hace poquito vi Interestelar, entonces como que no tenía una base, pero digo, bueno, a este tipo le gustan las cosas raras. A mí como espectador, ponele que, no sé, venís viendo Pisa, Birra y Faso y después ves esta, me pasó que es como que sentía que el director como que me quería escamotear alguna información o como de alguna manera el subtexto era como vos sos demasiado estúpido para entender esto del tiempo que va y viene, entonces bueno. Y la verdad que después como que no hay una gran explicación categórica o sencilla simplemente. Después había momentos en los que más me relajaba era que había tiros y había tiros porque sí y volaban autos en ese sentido y estaba bien. Va un degradé que sube y baja de esto es pretencioso, acá voy a volar todo porque sí y va y viene y quizás es como que eso te aleja un poco. Entiendo que hay gente que mira estas películas como para sentirse un genio y decir vos sos un boludo porque ves los Exterminator y yo soy un genio porque veo Nolan. Qué sé yo, disfrutarla como eso, tiros. Si les gustan las películas de James Bond y les gustan las películas de Nolan también la van a disfrutar. Si les gusta Nolan, si no les gustan las películas ni de acción ni las películas intelectualoides cada tanto pasen de largo. Así que, pero mírenla, es una experiencia realmente en lo técnico por ejemplo. Traten de verlo en pantallas gigantes porque tiene escenas que son como wow, así grandes. Bueno, vamos a un corte y ya vamos cerrando. Este sábado el terror acecha cerca de las sinagogas son muy incómodos. Son muy incómodos. Bienvenidos una vez más y ya entonces vamos cerrando. Espero que les haya gustado este nuevo formato. déjennos en la caja de comentarios qué les parece, si somos unos pelotudos, si les re divierte esto, si nos extrañaban, si les gusta vernos las caras, si quieren que lo rapemos a Johnny en vivo. Denos like al video, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes como De 5 Dimensión en Instagram o Desde la Quinta Dimensión en Facebook si es que usan Facebook. Yo uso Facebook. Nos publican un Twitter también. Nos publican un Twitter y nos estamos viendo entonces en el próximo programa de Desde la Quinta Dimensión. Traigan el maquillador. Puedes dejar los lentes y la peluca en la biblioteca. Decembre 1, baby. Mami, too short for this shit.